Argentina junto a Estados Unidos han sido los primeros países en adoptar por parte de los productores fuertemente la biotecnología, entre otros adelantos para la agricultura. ¿Cuál es el rol que cree que ahora la Argentina tiene para con el mundo? Hay muchos agricultores que ya están viajando a Sudáfrica, por ejemplo, para aportar know-how acerca del desarrollo de la soja. Pero, ¿qué más? Bien, el sector agrícola en Argentina está basado en commodities. Son commodities de gran escala, maíz, soja, también para alimento animal. En Estados Unidos es para el biocombustible, se utiliza. Esto es una parte importante de la cadena alimenticia. Y este es el tema. No es que los alimentos modificados van directamente a la gente. Lo mismo con el algodón. El algodón es uno de los cultivos transgénicos más importantes del mundo. Nosotros tenemos que cruzar este puente todavía para llegar a una situación en donde podemos cultivar transgénicos. Y que quede bien claro que son beneficiosos para el consumidor. Porque uno de los problemas es que la gente no entiende por qué va a correr el riesgo de consumir transgénicos. Porque el beneficio no es para ellos, es para los productores o para las empresas. La gente tiene que entender que justamente el beneficio es que son sustentables ecológicamente y ambientalmente, que se utiliza menos tierra. Porque la gente sabe exactamente, está bien seguro que quiere alimentos sanos y sustentables. La manera de dar vuelta a este debate es mostrarle a la gente el cuadro más complejo de que este tema de los transgénicos en contra de los transgénicos es simbólico. Y que los activistas que hablan en contra no hablan con fundamentos científicos verdaderos.